Hoy sí, quiero que se deje llevar, yo sé que le va a gustar Será una noche fenomenal, tranquila nadie lo va a saber Báilame que yo sé que a ti te va a gustar, muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar Báilame que yo sé que a ti te va a gustar, muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar Prepárate, que el momento vamos a disfrutarlo Que la noche está pa' arrebatarnos, y la música suena bacano Dime si te atreves esta noche a escaparnos, que se te nota que te gusta el castigo Pero contigo yo me voy a lo prohibido, dejemos que el momento pase y bailemos pegadito Sé que tú quieres, bailemos suavecito, esta noche mami yo me voy contigo No me importa lo que digan los vecinos, tú sabes que vamos a pasarla rico Esta noche yo te confisco Báilame que yo sé que a ti te va a gustar, muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar Báilame que yo sé que a ti te va a gustar, muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar No para de bailar, es la nota de danzar, como ella nadie se ve igual Báilame sensual, eres una cosa sobrenatural Me pide que me pegue un poco más, como baila nadie alcanza su lugar Como mueve su cadera, a mí me gusta más No dejo de bailar, no quiero parar, solo quiero disfrutar Esta noche con ella la quiero terminar, dame un trago más Quiero amanecer con ella bailando danzal, bailando danzal Quiero amanecer con ella bailando danzal Báilame que yo sé que a ti te va a gustar Muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar Báilame que yo sé que a ti te va a gustar Muévete de esa manera fenomenal Báilalo que el ritmo no para de sonar, la noche acaba de empezar Báilame que yo sé que a ti te va a gustar, la noche acaba de empezar